Ya de una vez veo a este, ¿no? El youtuber que mató a su esposa. 18 de diciembre, año 2022. Ese día todos estábamos haciendo lo mismo. Veamos el Argentina vs. Francia en la final... Oye, eso no fue ayer. Sí, porque... Ah, fue a un taller. Bueno, a un taller del año pasado. ...de la Copa del Mundo. Pero fue a un taller. Y esto era lo que también estaba haciendo Natalie McNally, una mujer de 32 años, quien estaba embarazada y era gran fan del fútbol. Oh, Dios. Pasión que se vivía muy a flor de piel en Lurgan. La pequeña ciudad en la que vivía, ubicada en Irlanda del Norte. Sin embargo, ese día, horas de la tarde, mientras muchos celebraban por esta gran fecha, a Natalie le atacó la tragedia. Ya que tras finalizar el partido a horas de la noche, la mujer decidió que ya era hora de volver a casa. Esto porque al día siguiente... Ah, pensé que era algo como que iba a dar a luz, o se le rompió la fuente, o se le mató al bebé. Pero lamentablemente, eso nunca pasó, ya que ese domingo sería el último día en el que Natalie McNally fue vista con vida. Hola, Alexander. Si sabes de casos criminales, conocerás que cuando... ...se rajan a alguien, a la primera persona a la que la policía investiga, es a la pareja sentimental de la víctima. Y para ese entonces, Natalie tenía un novio llamado Stephen McCullough. Este hombre se veía bastante sospechoso de a primeras, pero la policía no podía arrestarlo, ya que a la supuesta hora en la que, sea quien sea, atacó a Natalie, Stephen, quien era youtuber, estaba haciendo una transmisión en vivo. Así que, por esa coartada, él no podía ser el culpable. Solo cabía un problema, y es que pasaban los días, y entre más veías detenidamente la grabación de ese directo, te dabas cuenta de que algo no andaba con él. Era una pregrabación, hermano. Y para saber bien cómo los investigadores determinaron que este directo... O sea, hasta, hasta, no siento que... O sea, a ver, si es un psicopata por matarla, pero hasta no es de tantos así, porque, ¿cómo se llama? Y dio todo un plan, ¿sabes? Para tratar de que lo descubrieran. No fue como que la mató y ya está. Con los hechos de ese día, primero debemos conocer cómo era el día a día de esta pareja. Natalie McNally nació en 1990 y creció en Irlanda del Norte, junto con sus padres y tres hermanos mayores. No me digas que se conocieron desde chiquitos, te imaginas, una relación desde bebitos. En una familia muy unida, en la que pasaban mucho tiempo juntos, por lo que Natalie creció con mucho amor en su hogar, siendo descrita desde muy joven como alguien muy madura para su edad, bastante trabajadora y dada para los más necesitados, como también para los animales. Todo esto manteniendo siempre los pies sobre la tierra. Para el año 2013, Natalie se graduaría como licenciada en leyes, pero luego de trabajar en algunos despachos y firmas, se daría cuenta de que esa no era su profesión, por lo que tres años después volvió a la universidad para estudiar ciencias del marketing. Pero acá todavía no se conoce, ¿no? La manera que le apasionó mucho. Y esto sumado a que ella era bastante trabajadora, pues en poco tiempo alcanzó ese éxito profesional que tanto deseaba. Para ese entonces, Natalie trabajaba en una empresa de transporte llamada Translink, lugar en donde apulso, en noviembre de 2021 la ascendieron a coordinadora de la marca, puesto en donde era raro tener a alguien tan joven como ella, puesto a que solo tenía 31 años. Sin embargo, nadie dudaría de su éxito, ya que era muy amable y alegre, aparte de ser muy trabajadora. Pero esa felicidad que le dio ese supuesto éxito profesional, no era lo que ella esperaba, por lo que decidió meterse más de lleno en sus pasiones, que eran cuidar animales, armar rompecabezas y ser activista de la comunidad LGBT, como también de los derechos de las mujeres. Pero aún así, teniendo todo esto, ella seguía ansiando algo más en su vida. Y eso era una relación. Pues Natalie era una romántica sin esperanzas. A ella le gustaba el hecho de formar una familia, ya que ella había crecido en una bastante sana. La mujer había tenido relaciones en el pasado, pero su vida ocupada hacía que éstas se terminaran quebrando a pesar de su buena fe. Así que ahora empezaría a anhelar conocer a alguien para pasar el resto de su vida, sin importarle que eso la echará para atrás en su carrera profesional. De esta manera, en agosto de 2022, Natalie conocería a un hombre llamado Stephen McCullough, y la atracción entre ambos sería inmediata. O sea, a ver, no tanto como éste. Pero una obsesión ahí tenía. Quizás un sueño anhelado. Los mismos gustos de aficiones, geeks o nerds, o como le quieran llamar, sobre personajes animados de ficción. Especialmente tenían en común su fanatismo por las viejas figuras de acción de superhéroes y personajes de cómics. Y vaya que ella se había encontrado al indicado para eso. Stephen McCullough era el dueño de un canal de YouTube. Ah, ambos eran. Yo pensé que solamente el tipo era, porque se escuché más o menos de qué trató esto. Que el tipo era como coleccionista de juguetitos. Un casi 40.000 suscriptores, llamado Boathe Saxon07. Un canal en donde el tipo demostraba su obsesión por los juguetes y artículos frikis, mayormente relacionados a Doctor Who y Star Wars. Y es que si alguien sabe usar el sable láser de esta manera, es que es un verdadero Jedi. ¿Cuánto se gastará en todo eso? Porque hay gente, ¿cómo hacían estos juguetitos? Hot Toys, ¿verdad? Tipo juguetitos hot. Que no sé cuándo. Cuesta miles de dólares. Lo de él no se ve tan caro. Pero fáciles y cuesta eso. Wow. ¡Hala! Realmente wow. Es como, como dirían, ¿no? Tipo los cholitos con, con sus dagas. Mira, él puede hacerlo con un coso. Oye, Fuzgo, no creo que deberías burlarte de alguien que sigue su pasión por los juguetes. Sí que puedo, ¿ok? Es que mira, hasta el tipo este en su biografía de Instagram se refería a sí mismo como Internet Manchild y fan de los juguetes. Está bien, entiendo que alguien coleccione lo que sea y sé que hay gente... Ese... Ah, no, pensé que también eres el tipo. Mira, colecciona... ¿Qué son esos? Monster Hikes. Colecciona cosas... Sí, colecciona, colecciona. ...con vidas más interes... Yo lo máximo que voy a coleccionar son legos. Ahí tengo legos bordados de muchos tipos. ...antes que la mía. Pero para ser un coleccionista obsesionado y ser una persona capaz de formar una familia, primero debes hacerte cargo de tu vida. Y Stephen descuidaba partes de su vida para coleccionar... Se llama Peter Pan. No creo... ¿Qué era el señor Peter Pan? No me acuerdo. No me acuerdo si era tal cual vivir como un niño. Sion, todo el dinero... Y tampoco es eso. Seguramente se puso el término de... de niño, ¿no? Tipo, se puso el término de... ¿Cómo se llamarlo? De niño en cuerpo de hombro solamente porque no es de juguetitos. Así ya está. Pero iba en eso. En serio, el tipo estaba obsesionado y su canal de YouTube, el cual no le generaba ingresos significantes, no le ayudaba a alimentar su pasión. Y por otro lado, Natalie sí que era fan de los artículos frikis, pero ella sí mantenía... Pero él no trabajaba. Y lamentablemente, antes de que se pudiera dar cuenta de que una relación así no iba a llegar muy lejos, sucedería algo que no le iba a dejar huir tan fácilmente. Resulta que en septiembre de 2022, a tan solo un mes de empezar la relación, Natalie quedaría embarazada. Y bueno, en estos tiempos, para mucha gente, esto es como una noticia catastrófica, pero sin embargo... Pero ya estaban grandes, ¿no? Que tienen treinta y tantos. Una mujer grande. Ya estaban muy grandes para eso. Y en un país de primer mundo, quería tener una familia y ya tenía un trabajo. O sea, para como asustarse de un bebé, sinceramente. Y aparte, ella, ¿qué dice? Quería un bebé. Estable. Una familia. Así que ella se tomó muy bien la noticia. Pero por otro lado, Stephen, pese a que tenía 32 años, al igual que su pareja, él no estaba totalmente listo para iniciar una vida como padre. Y es que hasta el mismo Stephen tenía claro que él quería seguir comportándose como un niño. Cosa que no tiene nada de malo si es que no afectas a nadie. Pero si quieres hacer cosas de adultos, no puedes esperar seguir teniendo las responsabilidades de un niño. Y tener como padre a un tipo como Stephen sería como algo complicado, ¿no? Ya que lo bueno, claro, sería que el niño... Aparte, ¿qué tan difícil es usar condor? Más la otra vez, ¿sabes qué apareció? Me apareció en short. De literalmente, una gotita. No, ni siquiera una gotita. Una, la mitad de una gota, tal cual, de semen. Y esa huevada tenía como 24 millones de espromatozoides. O sea, solamente con una mini gotita y estás embarazada. ... los juguetes, ya que por acá podría tener una figura de Star Wars, por acá una figura de Marvel, pero al niño le iba a faltar la figura más chiquitita. Y esa era la paterna. Llevo toda la vida preparándome para este chiste, ¿ok? Sin embargo, por los momentos, en esta parte de la historia, no creo que esté bien burlarse de Stephen, porque en un principio parecía que él se estaba bancando las responsabilidades. Así que en noviembre de ese año, hizo un video anunciando que iba a subastar varios de sus artículos coleccionables en eBay. Es decir, parecía ser que el tipo estaba haciendo la clásica de ver la play y para comprar pañales. Acto por el que le mando mis respetos a cada soldado que lo haya hecho, pero sin embargo, Stephen en ese video no anunciaría nada de que iba a tener un... ¿Qué vendería por pañales? Supongo que la PC es lo que más caro tengo. O sea, toda la PC, quizá. Es más, él dijo que estaba vendiendo esos... No, de hecho, vende el micrófono, porque el micrófono curiosamente vale más que la PC. ...artículos porque quería centrarse en tener solo una habitación con temática de Doctor Who. Así que para ese entonces, se veía que nuestro protagonista había aceptado la realidad y estaba emocionado con la idea de tener un hijo, ya que en años recientes, él venía de perder a sus dos padres e incluso a su mascota de toda la vida. Ah, no tenía nadie. O sea, era un hombre solo. Dejó un gran vacío y tener un bebé parecía ser como una luz para él después de todo lo malo que había vivido. Pero a pesar de que tenía la pinta de que Stephen iba a empezar a asumir las responsabilidades que conlleva ser un hombre, al parecer, el gusanito de la maldad y el egoísmo le susurró al un hijo que no hiciera eso. Así que al final, sus suscriptores, que tanto ansiaban comprar esos artículos tan valiosos que Stephen decía amar tanto y que ojalá los recibiera alguien que los aprecie, se percataron de que en esa subasta ¿Está llorando? No, no. El que lo vea un poco rojito y brilló sus ojos, ¿verdad? Ojalá los recibiera alguien que los aprecie, se percataron de que en esa subasta se estaba vendiendo mucha carroña. O sea, artículos que parecía que Stephen había decidido votar a la basura que no significaban nada para él, pero pensó él ¿Por qué no venderle esta porquería a mis suscriptores con sobreprecio? No tenía la fuerza para venderlo todo. A ver, si ciertamente coleccionó todo por mucho tiempo y sabe lo que le costó, si le costó tantos años, porque no creo que lo haya comprado todo un año, ¿no? Tipo, es algo que compró en años, que de cómo más o menos todo su vida se gastó casi todos sus ahorros, por no decirle, pues sí, debe de doler deshacerse eso. Tu gastas y... O sea, debe, pero debe de doler. Lanzó mayor men... Pero aún así no tenía la fuerza y como dice, ¿Qué iba vendiendo lo más barato? De libros y revistas viejas, además de barajitas y figuritas de muy poca calidad y valor coleccionable. Todo esto se distanciaba mucho de los supuestos... Tiene un montón de cosas, man. Artículos valiosos... Tiene demasiado... ¿Tiene acaso algo de Barbie creo al lado? ...va a estar en Twitter y en el video que había publicado hacía pocos días. Seguramente lo que pasó acá fue que Stephen entró en un choque de realidad. Su sueño siempre había sido ser un actor de doblaje, preferiblemente para animar a un personaje en un videojuego o metraje animado, pero así como mucha gente que dice tener un sueño él no le ponía el suficiente esfuerzo para conseguirlo esperando que algún día le cayera del cielo una oferta para darle vida a un personaje animado y como eso no sucedía por los momentos él tenía que conformarse con un trabajo que no le gustaba que era el de ser asistente de telégrafo y hombre su vida no iba a estar jodida por tener un hijo pero ya no iba a poder gozar de tener tantas figuras de acción y tiempo libre para disfrutar de esas cosas es que que ahora en su día en ningún momento mencionó que trabajara aparte de youtube y como cuando mostró su historial decía como un mes dos meses sabes tipo tampoco es que le dedicara tanto tiempo pero hasta entonces y se le daba el tiempo seguían viviendo ese título chicos déjenme poner cosas raras en mi título por favor ya que decidieron tomarse las cosas con calma aclamando que aún se seguían conociendo puesto a que llevaban muy poco tiempo saliendo y ya estaba embarazada amiga pero no apresurarían su relación solo por el tema del bebé esto para que todo fluyera natural sin ningún tipo de presión además natalie contaba con todo el apoyo de su familia quienes estaban muy emocionados por la llegada del bebé y de tener un nuevo miembro pero mantendrían en secreto la noticia del embarazo hasta el día de navidad ya que tenían planeado hacer el anuncio como una sorpresa ella no le dijo a él pero su familia la sabía a todos sus familiares y amigos reunidos esa noche ah no a su familia le voy a mencionar el mundo se enteraría de que natalie está embarazada de la peor manera posible a principios de diciembre del año 2022 todo el mundo estaba siguiendo el mismo evento el mundial de catar y a pesar de que irlanda no participó en este mundial natalie y su familia estaban muy atentos a los partidos más importantes de esta fecha para este entonces la relación de natalie y stephen parecía ir bastante bien estos se veían cada fin de semana y pasaban la noche en casa de cada uno alternándose de esta manera el sábado 17 de diciembre de 2022 natalie se quedaría en la casa de stephen para pasar esa noche juntos y a la mañana siguiente ellas irían hasta su casa temprano porque tenía que atender a sus mascotas y alistar todo lo del trabajo para el lunes ya que tenía planeado pasar toda la tarde en casa de sus padres para ver el partido final de la copa de y nunca volvió a stephen también le invitaron a ver esta fecha tan importante ya que argentina contra francia era una final de ensueño pero a él no le gustaba mucho el fútbol y también saldría con la excusa de que ya había programado hacer una transmisión en vivo por su canal de youtube esa tarde esto es navidad no que dijo 18 va por ahí natalie no tuvo problema alguno con esto me si respetaba mucho las aficiones de su novio y ella deseaba que él también chicos ustedes vieron el mundial ese así que en vez les hace sentir bien que vieron mientras veían el mundial literalmente una tipa estaba siendo asesinada por su esposo bueno no su esposo su marido y que estaba embarazada le envió un mensaje deseándole el mejor de los ánimos si un poco psicópata no crees mientras Messi anotaba un gol una chica estaba siendo asesinada no me imaginaba un super turbio que aprovechara el momento de los gritos de la gente de los vecinos que dijeran así como que lleno celebrando para matarla a la verga te imaginas el partido y pasar una tarde en familia Natalie quien vivía sola con sus dos gatos y un perro decidió que ya era hora de volver a casa porque mañana tenía que salir a trabajar temprano y tras esto ella le mandaría otro mensaje a Stephen diciéndole que ya había salido de casa de sus padres y que cuando regresara iba a poder ver un poco de su transmisión en vivo cosa que dejaba en evidencia que Natalie claramente no tenía ni la más mínima idea de lo que su novio realmente tenía preparado entre manos al día siguiente Natalie no se presentó a trabajar quiero ver ciertamente cuánto tiempo habrá hecho un pre-stream verdad porque a ver cómo haces un pre-stream supongo que cuando no leas el chat verdad porque de otra manera te descubren o te donen o se inventan algo así como que chicos está como malograda las alertas o una cosa así fácil sus padres señalaron que el día anterior no había pasado nada fuera de lo normal y que su hija se veía bastante bien además estos la llamaban y no recibían ni la más mínima señal de vida por parte de ella así que decidieron llamar a Stephen para preguntarle si él sabía algo a lo que el hombre negaba haberla visto y tras esto decidió ir a casa de Natalie para ver si es que ella se encontraba ahí así fue como a las 10 pm de ese lunes Stephen llamó a la policía aclamando que su novia había sido atacada con un cuchillo dejando toda la escena ah pero what 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 aclamando que como a las 10 pm de ese lunes Stephen llamó a la policía aclamando que su novia había sido atacada con un cuchillo dejando toda la escena manchada de rojo y cuando los paramédicos llegaron a la escena degradaron culpón random tipo que habrá hecho la habrá matado y la habrá tirado por ahí en una caja y ahí fue cuando le dio el cuchillo al asesinato la muerte de Natalie McNally y la haber sido aparentemente asesinada en el mismo lugar pero esto no sería lo único triste del caso ya que cuando la policía abrió la puerta del domicilio el perro de Natalie salió corriendo del lugar muy asustado no creo que el perro atropellado sea una pieza clave en este misterio asustado hacia la calle y así terminó siendo atropellado por un auto afortunadamente él lograría sobrevivir a esto ah bueno sin embargo esto era una muestra del horror que sentía ese animal por lo que había experimentado dentro de esa casa pero estaba encerrado con el calabro según las autoridades el cuerpo de Natalie se encontraba en ese estado desde hacía casi 24 horas como Steven era la pareja sentimental de la víctima y la persona que encontró el cuerpo las autoridades procedieron a hacerle varias preguntas básicas como que se había encontrado la puerta abierta cuando llegó o se había hecho algo previo a la llamada pero no habrá cámaras afuera de la casa es tipo por las calles fue a su casa él mientras dejó una transmisión para la gente pensar que estaba en su casa la asesinó no dejó huellas pero al momento de regresar yo creo que alguien la habrá visto un vecino una cámara de una manera muy extraña ya que no le brindaría información alguna a la policía lo cual si es lo más inteligente si te quieres librar de un crimen pero como estamos hablando de que su novia había sido encontrada sin vida que él no quisiera cooperar hizo que la policía decidirá arrestarlo sino como que no se entera nada lo que vio lo que vio definitivamente hizo la cosa que dijo que no podía ver el chat porque se malogró las alertas algo así asesinato y ojo este directo había durado 6 horas y esas 10 horas los pregrabantes dios mío que Natalie fue atacada justo a la mitad de este y como hasta hizo el tiempo venidamente largo para que le diera tiempo de todo vivía 20 minutos de la casa de la víctima las autoridades lo liberaron porque los tiempos no cuadraban ahora la investigación tenía que hacerse en la escena del crimen y todo ahí era muy raro ya que el caso no había sido un robo que se había salido de las manos ya que todo lo demás en la casa quizá de él intacto también el arma homicida era un cuchillo que pertenecía a la casa de Natalie una mujer que aparentemente no tenía enemigos los resultados forenses determinaron que la causa de muerte de Natalie fueron múltiples apuñaladas y las cuales algunas se podían ver como heridas en sus brazos es decir que trató de defenderse también tenía marcas en el cuello ojalá sabes que sería bien turbio que tuviera un montón de cuchilladas en el vientre sabes estaba el bebé pero los vecinos aclamaron no escuchar nada raro esa noche si alguno que otro dijo haber escuchado un grito pero a esto no se le prestó mucha atención porque esa noche porque pensaron dios mío como la pensó que todo el mundo estaba gritando y celebrando por el partido de la final del mundo además ni siquiera se escuchó ladrar al perro y las herraduras de la casa que tienes que hice ni habían sido forzadas así que el autor sabía por la cuchara del bebé no pues hubiera estado turbio que iba y esto se confirmó al ver unas cámaras de seguridad del vecindario de Natalie esa noche a las 8.50 pm se pudo ver a un hombre misterioso encapuchado con una mochila vestido completamente de negro entrar al vecindario caminando tranquilamente directo a la casa de Natalie cosa que es raro ya que ese vecindario estaba completamente a oscuras y determinar cual casa es cual si era primera vez que llegabas ahí era bastante raro y luego 40 minutos después se le ve a este mismo hombre misterioso irse usando una ropa más clara y aún con la mochila en la espalda la policía determinaría que se trataba de la misma persona debido a la altura peso y manera de caminar debido a la altura peso y manera de caminar y para ese entonces los forenses ya habían determinado la hora en que la víctima había perdido la vida diciendo que había sido de eso de las 9.10 pm por lo que ver a este hombre misterioso como el culpable encajaba con los tiempos sin embargo debido a la calidad de las imágenes y por como iba vestido el sospechoso aún no se distinguía si realmente se trataba de estirar ahora es cuando al día siguiente el tipo sale literalmente vestido con las dos ropas verdad es tan estúpido que le aseguraría a las autoridades que durante esas horas de la noche él estaba en directo y que lo descubrieron que no estaba en directo hasta que se quedó dormido por otro lado los investigadores comenzaron a interrogar a los posibles sospechosos del caso incluyendo los nombres que el mismo Stephen había mencionado pero estas personas también serían liberadas tras comprobar que sus coartadas eran ciertas ya que como casi todos esa tarde estaban viendo el fútbol con los panas era difícil que los tiempos de estos encajaran con los del supuesto asesino frente a esto la policía pidió la colaboración y ayuda de la ciudadanía publicando las imágenes del hombre con una mochila que fue captada que lo viera un limosnero como el posible sospechoso además que se estaba ofreciendo una recompensa a quien tuviera alguna pista o información relevante de esta persona todo este caso causó un gran revuelo en la ciudad ya que Natalie también era activista de los derechos de la mujer por lo que mucha gente salió a protestar pidiendo justicia haciendo que el caso sonara en todo el país cosa que ponía cada vez más ojos sobre Stephen quien parecía haberse desvanecido por completo ya que la familia de Natalie trataba de comunicarse con él pero nadie lograba ubicarlo ni obtener una respuesta suya tampoco se le veía activo en su canal así que se empezó a especular que había huido a la república de Irlanda o una región lejana en el norte claro todo esto dejaba al novia de la víctima con todas las banderas rojas posibles que puede tener un sospechoso pero lo que echaba el caso para atrás era el bendito directo que se había transmitido a la hora exacta del asesinato y ahora quizá en algún momento analizaron bien el directo y vieron que había como una pausa como que se trabó algo como si fuera un video así que los investigadores comenzaron a ponerle mayor atención a su cuartada y esta vez sería examinada con mayor detenimiento notando varios detalles que no cuadraban y tras una evaluación hecha por el equipo informático de ingenieros indicaron de que esa transmisión había sido pregrabada y editada para que a ver pero quiero ver por qué no que señales hubo como si realmente fuese en vivo con este nuevo dato la policía descubriría que el video había sido previamente grabado el 14 de diciembre y subido al canal como una transmisión en vivo el 18 de diciembre en el periodo de horas en el que Natalie había sido asesinada mira cuánta gente lo vio por el caso tiene 208 mil visitas y esta transmisión era la única prueba que mantenía a Stephen fuera de las rejas ya que él una y otra vez repitió quizá un montón de gente se unió y descubrió a alguien ¿verdad? posible que estuviera con Natalie esa noche si estaba haciendo una transmisión en vivo y pues resultó que esa transmisión era en muerto algo escalofriante que mostraba lo inmaduro y tonto que era Stephen era el nombre del directo que se titulaba como noche violenta de navidad y este no era el único guiño enfermizo ¿y por qué? ¿por qué no era navidad? a ver entre líneas sobre cuáles eran sus verdaderas intenciones Stephen por mensaje de texto le dejó muchas veces en claro a Natalie que él solo esa noche solo iba a ser un directo hasta le pidió que le deseara suerte además él casi nunca estremeaba estamos hablando de que este supuesto directo hasta le dejó pruebas en cha de que ciertamente si estaba en directo se hizo el 18 de diciembre 2022 y el anterior a ese se hizo el 18 de octubre ¿cómo? 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 Estamos hablando de que este supuesto directo se hizo el 18 de diciembre 2022 y el anterior a ese se hizo el 18 de octubre de 2022 mire un año y algo más a ver eso eso ya es eso ya es mucho a ver no creo que haga tantos directos seguidos tampoco es decir llevaba un año o sea curioso por mucho es aparte que duraba tanto para que dara el tiempo de hacer todo y dos meses sin hacer directo y la anterior a ese había sido todavía un año antes en octubre de 2020 así que que esa noche justo decidiera hacer un directo es que hace directo un año no tipo hace una vez el año ese directo es otra excusa si es que lo encuentro porque según se escapó está raro y lo curioso gracioso de este directo es que duró seis horas así de random y para los que habrán hecho directo alguna vez sabrán que hacer seis horas no fácil yo he hecho nueve creo una vez ahí hablando a cámara durante todo este tiempo es muchísimo tiempo a no ser que te estés pudriendo aparte solo jugando GTA y seas hiper famoso pero Stephen no lo era él no tenía casi espectadores solo y jugando GTA este tipo no leía comentarios así que todo esto era una prueba más de que él pasó todo este tiempo en directo porque no quería que quedara la duda de que esa noche él estaba haciendo otra cosa que no fuera hace estrés costosamente por día oye puedes no arrajar de mí por favor ese directo es mentira con todo esto mira ahorita llevo de directo para que cheques llevamos contigo dos horas y media me falta media hora te preguntarás y luego de esos ocho minutos no sé qué hacer ajá pero si en directo de Stephen estaba grabado como él interactó con el chat y las personas que veían su transmisión pues la respuesta es que no lo hizo el muy genio dijo que tenía un problema con el software con el que estaba siendo directo que no le permitía leer el chat diciéndole a los espectadores que si querían hablar que hablaran entre ellos y este se había planeado bien la excusa ustedes literalmente de vez en cuando bajo la medida del chat y están hablando ahí porque no los leo ya que también sabía que le iban a comentar oye porque no lees el chat yo si podría asesionar a alguien en esa cuenta el teléfono y su excusa para eso era que él era muy profesional y que quería entregar contenido de calidad no nos pones perdón voy a tratar de ponerle más atención voy a tratar es que pues a veces me concentro mucho si revisaba su teléfono para leer los comentarios era posible que se distrajera viendo andréle el chat hola no resuelves no sé qué es resolver soy hombre de raíz lo increíblemente divertido que era el directo wow mi directo man wow y este loco si como ves stephen no era el streamer más divertido de la historia y otro detalle a ver la verdad se ve como un streamer random no que te vas a categoría tal y hay alguien sin decir nada jugando Fortnite este directo era que como ves stephen estaba jugando GTA Vice City y como este directo lo hacía imagino como para quemar tiempo él no se tomaba las misiones en serio sino que se dedicaba a decir cosas bien sospechosas como la vez como un speedrun a un personaje femenino que era lo que prácticamente más hizo durante todo el directo y dijo eso es física eso es lo que sucedería en el mundo real haciendo mucho énfasis en la violencia y en la sangre que había en el juego un juego que estaba como que voy a matar a una mujer mientras jugaba pues era como así la voy a matar y así así a la vez más de 20 años y que tiene unos gráficos pues bastante dudosos para la época y si me pongo a sacarle algo a cada cosa que dijo este tipo durante todo el directo no termino así que se puede sacar que estaba bien violento y hasta en un momento se puso a cantar una canción improvisada que decía debo matar a esa perra y hasta en un momento random empezó a decir que su vida no valía nada y como todo esto sonaba muy sospechoso se está proyectando luego este empezó a recalcar que se refería al juego no? si claro al juego y que no y que no hablaba en serio también aclaración un poco que no tiene sentido pero para él si tenía sentido ya que se estaba dando cuenta de que estaba dejando demasiadas pistas para el crimen que estaba tratando de ocultar y cada vez también que se refería al público se reía como para adentro como para él mismo así como que hola chat estúpidos seguramente ya que sabía que él estaba hablando a una grabación y no a un directo y en todo el streaming no paró de hablar en plural diciendo como han estado o oh chicos vieron eso pero nunca se refirió a alguien del chat pese a que unos cuantos le enviaron y no que no que podía ver el chat no era que no podía ver el chat andré ese título dejen de modificar mis títulos el directo estaba grabado la policía localizó ya respondió por eso nos dices estúpidos sí por eso les llamo estúpidos o personas o chicos para no mencionar sus nombres porque realmente esto se me es siempre grabado a que voy a matar a mi mamá en el juego en el juego en el juego en el juego y así descubrirían que el video pregrabado del directo había sido eliminado a los 5 minutos de haber terminado la transmisión en la reacción y descubrirían que el celular de Stephen había estado apagado esa noche del crimen y que fue encendido nuevamente varias horas después coincidiendo con el periodo de tiempo en que Natalie había sido atacada esto posiblemente porque no quería ser detectado por el GPS y otro acto perturbador sería que Stephen se reuniría con la familia de Natalie después del crimen pasa con sus padres tipo de que tranquilos yo amaba mucho a Natalie vamos a descubrir quien fue el asesino y oh de supuestamente dar sus condolencias para luego en un momento ausentarse no sin antes dejar su teléfono en la sala feliz navidad Andrés siga así por el año nuevo estamos 20 en el objetivo aparente de enterarse si es que ellos sospechaban de que él era el culpable y seguramente este video lo verán como en marzo de 2024 como si nada de esto ya fuera suficiente el mismo Stephen le solicitó a la familia de Natalie pasar tiempo a solas con el cuerpo de la víctima horas antes de su funeral algo que le permitieron ya que por ese entonces ellos no sospechaban nada de él es más hasta le brindaron todo su apoyo por vivir la misma pérdida Stephen pasó aproximadamente 20 minutos con el cuerpo de Natalie sin interrupción pues le querían dar su espacio para despedirse de la mujer que supuestamente quería y la que sería la madre de su bebé se desconoce que estuvo haciendo él todo ese tiempo y siento que hay cosas que no vale la pena saber cuando la familia McNally se enteró de las evidencias que apuntaban a Stephen como el presunto traicionados no pudieron estar más impactados e indignados pues se sentían traicionados ante los engaños de Stephen ya que el día del funeral y en muchas otras ocasiones él no paró de repetir que en la noche de los hechos estaba haciendo un directo para este momento también se mostraría como evidencia la cámara de seguridad de un autobús en donde imaginas hola Stephen como estás hola estaba haciendo directo cuando murió mi esposa hola hacia la zona en donde vivía la víctima este llevaba puesto una gran bufanda que le tapaba la cara y unos guantes que en un momento le impidieron poder tomar algunas monedas para pagar su pasaje y cuando estas se le cayeron el sospechoso se quitó los guantes logrando verse algo que parecían ser guantes quirúrgicos en sus manos y estos se parecían mucho a los que se cree que se usaron para manipular el cuerpo de la víctima que llevaba 15 semanas de embarazo sin embargo hasta ese entonces nadie tenía claro ¿por qué Stephen había hecho esto? y lo más cercano a eso que el equipo de investigación pudo encontrar es que Natalie a semanas escasas de los hechos venía de intercambiar varios mensajes con su ex novio hasta la fecha no se ha revelado que contenían esos textos ¿crees que ella ha sido también por celos o para matarla? era que habían sido 33 mensajes ¿por qué? espera ¿por qué quería matarla? no dijo verdad o sea solamente dijo que la iba a matar y ya está o sea según yo más o menos al principio cuando medio leí del caso entendí era porque el tipo no quería al bebé ¿sabes? era como que le dolía dejar su vida de niño grande bueno niño grande niño como se llama el niño adulto y no quería dejar de vender sus juguetes y mi idea era o lo que yo entendí era para matar a la tipo para que la bebé no naciera y que ya no le dieran molestias lo que habían intercambiado aunque esa fue fuera un cúmulo de cosas palabras cosa que hizo que se acaba de decir que no saben carbón presta atención especulara que Stephen había tenido un ataque de celos me están haciendo sentir mal e incluso sentimientos de que el bebé no era suyo haciendo posible de que él no sintiera empatía para cometer el crimen ya que quedaba claro que este hombre amaba más a su figurita de acción que las dos vidas que arrebató además los investigadores afirmarían que la noche anterior a los hechos el celular de Natalie había sido desbloqueado en un intento de nueve veces seguidas haciendo que se sospechara que Stephen tuviera acceso a la información privada que contenían los mensajes en marzo de 2023 comenzaría el proceso judicial del caso y el abogado de Stephen argumentó que su cliente había perdón por generar inseguridades escribir amigo parado el directo no soy tu amigo porque quería pasar esa noche solo trabajando y bebiendo sin dejar a sus seguidores sin contenido ya que era navidad y bueno pues él era un alma de caridad que le encantaba regalar entretenimiento por supuesto nada de esto tiene sentido complicando gravemente la situación de Stephen ya que y después te quejas perdón perdón has premeditado esta un crimen más dura es la sentencia y no creo que haya nada más premeditado que pregrabar un streaming cuatro días antes para tener una coartada todavía no se sabe cuando se dará la sentencia final de Stephen McCullough pero cuando eso suceda estaré notificando por este canal esto es todo espero que el video te haya gustado y si es así te recomiendo este oh es el que vimos ¿verdad? el asesinó a su familia por culpa subicional no por eso si estaba turbio no por no 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 no